¡Cámaras putas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grabla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El mirado Carmen Jr. ¡El mirado Carmen Jr. ¡Ego al diablo! ¡Ego al diablo! ¡Gracias! 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 ¡Te anoto Maluchampay! ¡Gracias! ¡ة! ¡Tenido! ¡Gracias! ¡E Go! ¡No! ¡ Ahora! ¡Vamos! ¡El bravo es Guiardo Yulio! ¡No lo meto en un bravo! ¡Guiardo Yulio! ¡Echale el bravo! ¡Fielo! 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 ¡Gracias! ¡En el gol! ¡En el gol! ¡En el gol de la eliminación sigue haciendo el disco! Por encima de la tercera vuelta, ¡Echale tu jugo! ¡Gracias por nuevo, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por verace! ¡Gracias por ver görüezos! ¡Alecides! 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 ¡Te relevo al CIMI! ¡Alecides! ¡Alec Treasure! ¡ pulpo, pulpo, pulpo! ¡Pulsión! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!